El domingo 1 de noviembre, a partir de las 10 horas, se llevó a cabo la octava fecha del Safari 4x2 castellense en el Fortín Las Armas. En la siguiente nota, las palabras de los protagonistas maipuenses. No, tuvimos un problema, salimos a la prueba de hoy temprano y andaba, parecía bien. En la segunda vuelta, cuando arrancamos, arrancamos una falla. Bueno, entramos, tratamos de reparar que era, se había cerrado el platino. Reparamos, salimos a clasificar y volvió la falla. Y nada, no pudimos clasificar, volvimos a entrar, buscamos la falla otra vez. Había sido el tacómetro, el cuenta vueltas, que había puso en corto la bobina. Y bueno, nada, recién pudimos descubrir que era eso, perdimos la serie, no pudimos largar. Así que vamos a ver si a echar todo en la final ahora. Largamos último porque no clasificamos, no corrimos series. Largamos último, así que a remar la de atrás, no queda otra. Entonces los fierros son así y en Maipú toda la semana estuvo andando bien. Lo probamos, lo reprobamos y es así. Llega el domingo, saliste y una falla te complicó el fin de semana. Y sí, te amarga porque más estando acá, tan cerca de casa, prácticamente local, queríamos darle el espectáculo a la gente, a nuestra gente. Conseguir un podio para la gente que nos apoya y bueno, no se pudo dar, pero vamos a lucharlo para la final. También a su Secretaría de Deportes del municipio ayuda, ¿no? Como te dije hoy, si no fuera por ellos, la mano grande que nos dan, carrera a carrera, sería imposible, ellos y los sponsors que tenemos.